Bien, fanáticos del Pío Deporte, estamos aquí con Amelie de Rosario, jugadora del equipo de la Solítica de la Vega. Amelie, buenas noches. Hola, buenas, buenas. Vimos hace un rato que un juego bastante apretado, te vimos golpeada, aún así, jugadas espectaculares. ¿Cómo te sientes después esta victoria en esta serie final? Muy bien, tú sabes, el primer juego es lo más difícil, ya terminamos ese y ahora es para ganar los próximos dos que venimos con. Juego bastante físico, pero al final de todo, la victoria, ¿te sentiste algún tiempo lesionada o algo así? Una calma, el equipo ya sabemos que quedaron dos minutos, que tenemos que jugar calma, que no forzamos nada, que el reloj está con nosotros ahora. ¿Qué se siente tener el respaldo del público en cada jugada, en cada dribleo? En un sentido, tú sabes, muy bien, muy bien. Los fanáticos que ayudan a nosotros a ganar todos los juegos que ganamos. ¿Algún plan para el próximo juego que va a ser la capital el viernes? Jugar duro, tú sabes, yo, Maricio Valle es un equipo muy duro, ellos juegan en física y tú sabes, tenemos que jugar duro, eso es lo único. Finalmente, a ese público que te apoyó bastante, ¿qué tú puedes decirle a ellos para el próximo viernes? Oye, sigue con nosotros, tú sabes, ellos ganaron, en el año que pasó ahora y vamos para la segunda. Muchas gracias, Emery.